Hoy preparamos una costilla con salsa de cerveza. Para ello, primero tenemos que marcar las costillas. Yo la he cortado porque era un poco grande. Una vez que ya estaba lista, la ponemos en nuestra olla rápida. Añadimos el zumo naranja, la cerveza, que es sin gluten, y ponemos también una cucharada generosa de miel y, por último, la salsa de tomate casera. Cerramos y vamos a programar en modo carne unos 50 minutos. Después de cocinar, tenemos nuestra costilla lista, reducimos la salsa. Ahora la pintamos con la salsa y la vamos a llevar a 200 grados unos 20 minutos al horno. Y así nos quedaría después de haberla horneado. Y ahora os voy a enseñar qué tierna ha quedado la costilla. Mirad cómo se separa del hueso y está riquísima.